Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo, mentira Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Échale viejo Quisiera saber Y saber si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo, mira mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito No se puede dejarme La vida otra vez Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bendiciones y Dios bendiga la música Siempre, coca Quisiera saber Quisiera saber Y te bendición Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, mi namia Y comenzó en el nuevo Aquel amor bonito Y solo tú puedes darme Y amigas, amigas Amigas Amigas